Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice caminamos por fe y no por vista bendecido lunes damos gracias a dios por esta nueva semana este nuevo día bienvenido a estos devocionales quiero hoy detenerme unos segundos y felicitar porque hoy es el día de cumpleaños de mi hermano menor Gabriel Pérez que es el que nos ayuda con toda la edición de estos vídeos la música la música de fondo que usted escucha es parte de lo que el señor le ha llamado a él a hacer y está edificando nuestra vida nuestro ministerio y sabemos que el señor seguirá ayudándole a crecer en su llamado y su asignación así que lo bendigo y le desea un feliz cumpleaños y que celebre lleno de la paz y del gozo y del amor de Cristo en su vida en su corazón y en su espíritu le amo mi hermano continuando con el devocional mire la palabra que podría usted imaginarse que usted ha pasado una experiencia difícil en su vida y tiene miedo de lo que el futuro le está preparando para animarle un hermano de la congregación pero mejor dicho un conocido le dice no te preocupes camina un día a la vez y además le dice recuerda simplemente camina como la religión en la que tú practicas te ha enseñado no lo hagas por pista que caminar por la religión para un hijo de Dios con conocimiento bíblico el sonido de esa frase debería de ser desagradable y probablemente que usted que conoce la palabra recuerda el versículo de hoy caminamos por fe no por vista pero incluso la idea de caminar por fe parece contraria al sentido común porque si nos guiáramos por la religión tendríamos por ejemplo los edificios la estructura de rituales personas líderes personas que tradiciones prácticas los horarios y cosas de por el estilo que uno practica pero si caminamos por fe solo tenemos la promesa de Dios pero también la evidencia de las cosas que no se ven hebreo capítulo 11 versículo 1 lo dice así no solo tenemos la promesa de Dios sino que también tenemos la evidencia de miles de años de historia de que él ha cumplido su promesa a quienes confiamos en él y él cumplirá su promesa para usted si usted está enfrentando un futuro incierto y quien no lo está enfrentando recuerde caminar por fe fe en el Dios vivo que le promete que nunca lo dejará ni lo desamparará vamos a hablar padre en el nombre poderoso de tu hijo Jesús te doy gracias bendito Dios por tu palabra padre gracias porque nos recuerda que debemos de caminar por fe no por pista bendigo señor la vida de tus hijos hoy bendigo la vida de mi hermano Gabriel padre declaro tu vida señor la vida de Cristo fluyendo en él la vida soy de Cristo fluyendo en él padre que tu propósito eterno se manifieste en su vida en su hogar en su familia en toda y cada una de las palabras que tú has declarado sobre él bendigo su hogar su matrimonio bendito Dios bendigo de igual manera a tus hijos señor que esta semana sea una semana llena de tu gracia de tu favor de tu bendición de tu espíritu santo guiándonos en todo lo que hacemos y cada decisión que tomamos en el nombre de Jesús amén y amén bendiciones